No jodas, vas a grabar. Estoy grabando, sí. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Soy Vegetta777, estamos en un nuevo video. Bueno, vamos allá a ver si ganamos esta. ¿A qué subo yo? A Rubí. A Rubí subo. Sí, sí, aspiro a Rubí. Balmug el azul. Sí, lo saqué de un anime. Bueno, anime juego. ¿Cuál? Hack. Ah, no conozco. De Play Dove. Era un juego que simulaba que jugábamos online. ¿Vale? ¿Simulaba qué? Simulaba el juego, o sea, trataba de un juego online. O sea, simulaba prácticamente que estabas jugando online. Ah, sí, eh. Sí, llegaba un punto en el que te lo creías, ¿eh? Que ibas a decir, oye, voy a fichar a este jugador para jugar. ¡Hostia, que no está online! Te lo juro. ¡Vamos a tus puntos! ¡Veis a ellos! En vez de subir aquí una trampa y ya tengo un pelín de velocidad. ¡Veis a ver! ¡Veis pa' mí! Siempre viene bien un anime. A ver, retornado. Ahí. Ese, el focus ahí. ¿Dónde? ¿A ese? Sí, yo diría ese porque es lo que más nos renta, lo más débil, tío. Es que tampoco entiendo mucho de focus. Simplemente... Dios, qué azcazo me dan alguna cosa. O métele a ese, al que tiene, ¿sabes? ¡Oh, oh! Me calienta el manca, el bravo. Sí, a mí la es. ¿Y dónde está nuestro equipo? Me voy, tío. No sé. Voy de aquí. Bueno, mientras me tomen los otros dos puntos, no me quejo. Es que yo de focus tampoco tengo mucha idea. ¡Pabrones! ¡Has perdido el jardín! Ahí te he visto, ahí te he visto. Yo lo uso a veces para escapar, ¿eh? También. ¡Eh, eh! ¡Pero si te ha traído! ¡Eh, eh! No estamos haciendo nada. Ya, tío. No sé. Como vemos, hostia, a la base. Voy a meter el F3. A ver si la traigo. ¡Pero es tirado! ¡Ahora, dale, 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 dale! Se sana un huevo, señores. Me está sanando un huevo. Y está por aquí. Está hasta ahí. Las cazas de personajes. Sí, joder que sí, tío. Pincho yo. Sí, píxale. Que no entiendo por qué no le he pinchado. Pero bueno, pues, bien pinchada. Tenemos aquí a toda la pico, ¿eh? Sí. ¡Mierda, mierda! Qué buena, qué bien me ha venido, tío. Yo también caigo. ¡Oh, he caído, tío! Sí. Estamos estudiados solos, tío. ¿Dónde es el equipo nuestro, por cierto? No sé, parece que están... Ah, bueno, pero han cogido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, dos negromantes en azul. Vale, 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 bien. Nosotros les distraemos aquí en medio, tío, igual. Sí, pero... Ya que no sirve tener a dos en un sitio, tío. No están atacando. Ya, nos quitan... ¿No van a quitar una? Sí, sí. Esto luego, luego los vídeos... También los... Si los vas grabando, tío... Si los subes o algo me das un toque para verlos, tío. Vale, sí, pero no creo, en principio haré pruebas y tal. Tampoco soy... No puedo meter yo un contenido interesante. No controlo mucho, ¿sabes? No, sí, lo digo más que nada por... Por verlo... Por verlo, sí, sí. ¡Hostia! ¡Cuántas condis! Vale, pues ya son bendiciones. Buena esa, buena esa. Dios, pero es que se pasan con las condis. ¿Lo tumbas tú? Sí. Vale, a mí me han tumbado. ¡Mierda! ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo! Estoy en ahí, yo estoy en ahí. Me ha, me ha lentizado, sí. ¡Hoy! Ahí se ha levantado, tío. ¡Hoy! 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 Yo no entiendo por qué nosotros estamos en el meta y los pícaros no, tío. Que aguantamos lo mismo, ¿a que sí? Los pícaros, los ladrones, dices, ¿no? Sí. Aguantamos prácticamente lo mismo. Como que es menos y nada, ¿sabes? Es poquito, sí. Somos de papel. Sí, sí. Pues nada, vendo mil y voy a ayudar aquí en... En esta base, tío. Es que es que si no, esto es un puto cachondeo. ¡Joder! Hay que ayudar aquí, ¿no? ¿No lo ganan ya? No. No, no, no. No lo ganan, tío. Por poco, ¿eh? Pero si es que no lo hago nada... Me cago en la hostia. Tío mío, ¿qué es esto, tío? Que le estoy zurrando con todo lo que puedo. Y no lo tumbo, tío. Le he hecho un combo guapo a este chaval. ¡Mira qué perro! Me revienta, tío. Estos son buenos, tío. No es que sean buenos, es que tienen una clase rotísima, tío. ¿Levantas o no levantan, negro mante? ¡Hue la puta, tío! He hecho el combo que habéis enseñado. Lo he tirado y han venido otros tres, tío. Otros dos y me han reventado. Ah, increíble, tío. Esto me parece... Ya nos han remontado. Si es que... Sí, sí. Claro. No, no, no. Juegos, están... Vamos. Pasando por encima... No sé si es mejor jugar de dos, jugar de tres o jugar directamente de cinco comunicación, tío. Porque es que... Es que me da lo mismo que me toque una pre-made. Te lo digo sinceramente. Bueno, depende. A mí es que me da igual, tío. Que me toque una pre-made. Si sé que es normal, tío. La gente no comunica. ¿Sabes? Ya. Te vas a un pre-made y punto. Que no habrá mucha dificultad. Dos veinticinco, tío. O sea, dos veinticinco. Joder. Este perro, tío. ¡Vale! Me tumban con la mirada. Hostia, pero qué ridículo, chaval. ¡Pero quieres rematar! Que me va... Joder, nos hacen polvo, eh. El tío no... Vale, pues no remates. Es que me matará y todo. Casi me mata porque no rematas. El árbol es este, tío. Se me hace un huevo. ¡Mamá! 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 No estoy aquí limitando. Revenant, tío. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! Sí, 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 sí Madre, nos van a reventar, tío. Estamos no perdidos ya, increíble Oh, no Buah, que mal, tío Vale, vale, esto Está perdidísimo, tío 409 ¿Cuántos tienes ahí? ¿Cuántos hay en medio? En medio había Había 3, ahora hay 2 Es que hay un Master Minion Aguanta ¿Pero por qué no le remato, tío? Vale, remato y no se levanta De mi equipo, ¿te lo crees? Ah, sí, le ha arrebatado He rematado al enemigo Y no se levanta el de mi equipo Ya, deberíamos ir al boss Abandonar la fase Se ha ido al boss Joder, qué paliza, tío A ver si van esos 2 a vos Y se lo hacen Por favor, por favor No hay que morir ya, tío No hay que morir ya Hay que ir a... Ha ganado, ha ganado Si no había... No había una puerta, tío ¿No nos han quitado, no? No Creo que no No Ni tan mal Bueno, no vamos mal, tío No Poco a poco Mal no vamos Pero mira con qué estábamos jugando, tío De ti no me quejo ¿Vale? Porque eres un zafío Pero mira el de vecino De vecino De vecino Primo De vecino ¿Sabes? El vecino, tío Iba de... De ámbar Me cago en la hostia, tío Normal que vaya la cosa Como van ¿Qué haces metiéndonos a un ámbar a nosotros? Ahora metenle todo, ya No sé Sudan Directamente sudan, ¿sabes? Bueno, fracaso Voy a dejar de grabar Este fracaso ¿Qué haces metiéndonos a un ámbar a nosotros?